Hasta la oficina de trámites que brinda atención a los magnificados en el Consejo Popular Tamarindo, perteneciente al municipio de 10 de octubre, llegaron las principales autoridades del partido y del gobierno en la capital. Tras una visita a los diferentes departamentos, donde confluyen especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Comercio Interior, trabajadores sociales, de vivienda y del Banco Metropolitano, el primer secretario del partido en La Habana y el presidente del gobierno en la provincia, enfatizaron en la organización del flujo, disciplina y sensibilidad con las personas afectadas. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, porque ha sido una carrera contra el tiempo y a favor de la gente. Se ha querido trabajar a favor de la gente, pero en ese trabajo a favor de la gente nos hemos equivocado muchas veces. Tenemos que tratar ahora y lo delante, tratar de equivocarnos lo menos posible para ayudar a las personas. Hablar con cariño, con suavidad, dar amor. Hemos tenido paciencia, además de que estamos trabajando jornadas largas, de 8 de la mañana hasta pasadas las 8 de la noche. No nos pesa, vamos a seguir haciéndolo. Cuando usted viene aquí tiene que ser todo el proceso de trámite. Si no los atienden bien, se rímen. Por eso es clave que ustedes, que son los trabajadores sociales, que tienen esa capacidad y esa actitud ya desarrollada para atender bien a la gente. En esa hora de la mañana, ayuden bastante para que nuestro pueblo reciba el mejor, la mejor de las atenciones. Igualmente, las principales autoridades de la provincia visitaron la tienda de materiales de la construcción ubicada en la calzada de Lullano. En ambos lugares conversaron con la población y conocieron sobre la atención recibida en estas entidades. La colaboración entre los distintos factores de la sociedad, de conjunto con los funcionarios del gobierno y de las direcciones provinciales y municipales en la capital, fue un factor resaltado por los damnificados presentes. El trato que hemos tenido aquí, a ver, al principio fue un poco penoso porque todo el mundo estaba desesperado. El trato ha cambiado, según han pasado los días, han cambiado, te digo, estamos felicitando al director. Bueno, aquí todos somos trabajadores de comercio, muchos son bodegueros, carniceros, otros trabajamos en las tiendas, en los mails, que hemos venido aquí, todo el mundo a apoyar en conjunto para que salga rápido. Se está explicando, hay conciencia de atención a las personas, hay amor por las personas, entonces lo que tenemos que hacer es una solución al problema de cómo crear otro lugar para la venta de materiales. Por último, recorrieron una zona del Consejo Popular Lullano. En conversación con vecinos y trabajadores de una de las tres oficinas de trámites creadas en esta zona, Torres Siríbar llamó a garantizar la calidad de las fichas técnicas y a dar, en menor tiempo posible, las respuestas al problema en la vivienda. Nadie ha quedado ni quedará desamparado en esta revolución. Fueron otra vez las palabras del funcionario ante la problemática que viven estos capitalinos. Lisandra Aydar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.